Para empezar, Martín, te agradezco que te hayas animado a meterte en esto, en este experimento del Colorplan, y bueno, contanos vos ahora. No, olvidate, lo primero que te digo que es espectacular, en serio te lo digo, no había tenido la oportunidad de hablarlo con vos, pero sinceramente está bárbaro el plan y te sirve clase a clase, o sea, lo digo de todo corazón, me vino bárbaro. Y estoy muy retrasado, me encantaría poder estar al día y haber podido participar en las clases, pero por suerte lo armaste y está la posibilidad para gente que labura bastante en set de poder cursar de manera offline y al ritmo que pueda, porque los rodajes son de muchas horas, intento meterme y cursar. Y obvio que cuando termine, esperaba dar una evolución, pero bueno, se ve esta situación ahora, así que aproveché y me conecté un toque, pero estoy literalmente en el set, o sea, mirá, estoy acá, ahí está el carrito, y estoy filmando. Así que nada, aprovecho acá entre toma y toma para mandar un saludo. La verdad que las clases, digo, a mano offline que sentás, se las estudiás y funcionan. Funcionan perfecto, digo, están bien. Fue un descubrimiento, yo hago fotografía fija y siempre estuve ahí con el temita de post, que no sé por qué siempre me llamó la atención, siempre quería meterme en el tema. Decidí hacer el curso después de investigar mil millones de cosas, de otros cursos, y bueno, por referencias y cosas que encontré en internet, dije, bueno, vamos por este lado. Fue una sorpresa, porque sí me abrió la cabeza de una manera que no creía que iba a pasar, no esperaba ver todas las cosas que vi, en especial cuando fue la parte del examen en mitad del curso, creo que eso estuvo muy interesante, porque como que en muy poco tiempo volví a hacer todo el curso de nuevo, ver todos los videos nuevamente, y eso fue como, wow, o sea. O sea que estuvo bueno, digamos, hacer una evaluación intermedia. Fue lo mejor, fue lo mejor, porque el tema fue que, personalmente, dije, ¿cómo voy a hacer para ver todo esto, responder cinco, creo que eran cinco preguntas o algo así? Y dije, pero son cinco preguntas. Edi, cada pregunta me llevó un día y medio o dos días. Una locura, una locura. Me miraban acá y me decían, pero, ¿qué vas a mandar un cohete a la luna? ¿Qué estás haciendo? No, 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 ustedes no entienden lo que está pasando. El curso está perfectamente estructurado, la información es brutal, me imprimí todos los manuales, los tengo aquí, los leo. Hay muchas cosas que me quedo así, pensando, y digo, ¿de quién me están hablando? Pero es volver a ver y entenderlo, ¿no? Pero sí puedo asegurarles que de una semana antes de empezar el curso a hoy, mi cabeza se llenó de información de una manera que nunca creí que iba a pasar. Eso me parece buenísimo. Mauro y yo estamos coordinando todo lo que sería la producción técnica del non-stop, hace un tiempo largo. Así que, bueno, estamos... Un montón de cosas de lo que veníamos hablando, nosotros ya las habíamos sufrido. A veces queríamos hacer preguntas como... Estamos chocándonos con un problema de la diaria y tampoco queríamos interceder en lo que era el plan del curso, pero nos moríamos por hacer preguntas específicas que no daban. Pero, bueno, trabajamos para Disney, ahora para Plataforma Star Plus, Disney Plus, Nachío. Así que nos vino excelente para seguir formándonos, que somos dos animales del conocimiento. Hicimos el curso juntos, fue tremendo, porque los dos somos muy manijas y cada vez que llegábamos nos decíamos, ¿viste la clase? No, bueno, veámosla ahora. Entonces, nos tomábamos una hora, dos horas para ver una parte en el laburo, tratábamos de avanzar y llegábamos con todo visto. Llegó un punto en el que era tanto el caudal de material y el laburo que también nos pasaba por encima que medio que empezamos yo más a cursar offline. Pero en un momento dije, necesito terminar, que todavía no lo hice, para volver a arrancar. Porque me di cuenta que la cantidad de información que estamos metiendo, para mí es imposible meterla en un año ni siquiera. Esto es de acá al año que viene, verlo y verlo y volver a probar. Y ahí es cuando realmente lo vas a asimilar y va a ser como respirar, ¿no? O sea, va a salir naturalmente. Hoy estábamos hablando de, che, ¿qué vendrá de la especialización de software? Dijimos, no, bueno, hay que meterse en lo que menos sabemos. Bueno, a ver, ¿qué onda Nuke? ¿Qué onda esto? Ahí como ya estamos pensando en esas cosas. Qué locura nos metimos aquí porque en las dos primeras semanas, y te digo que siento un alivio porque veo que no fui el único. Yo estaba preocupado, le decía, Andrea, Andrea, wow, esto está complicado, no voy al paso. Yo vengo del mundo de las noticias y en los últimos años he trabajado como editor de documentales y yo estoy radicado en Miami. Y estuve buscando, pues, entrenamientos, cursos, mejorar un poco la calidad del trabajo, ponernos al día. Aquí en Estados Unidos, y hay mucho en inglés, muchísimo, en todos lados. Pero cuando vi que esto estaba en español, yo dije, wow, esto sí me cuadra porque es mi lengua materna. Uno se defiende, habla un poquito, se comunica, pero no sabía que había este nivel de enseñanza de esta rama de los DIT y del color, el manejo de las imágenes. Por ejemplo, el trabajo que se hizo con el chequeo de las cámaras, cuando se trabajó con la red y se hizo la comparación de las cámaras, eso fue bien complejo, bien a nivel de... Yo sé que tú estabas preocupado para que llegara la información correcta y todos entendiéramos, pero eso lo he visto, no sé, te digo que dura, es largo, dura dos horas y tanto. Y digamos que más o menos lo he visto como tres, cuatro veces y lo pongo y lo repito porque sé que hay puntos muy delicados allí, una línea muy delgada de información que se necesita verlo varias veces para poderlo digerir. Y nada, como que me gustó mucho, primero, la manera de explicar, las analogías son cuando empezás a hablar cosas de una manera muy simple, me ayudó un montón. Y ahí, nada, cada vez que podía iba haciendo algún curso que iba sacando, te iba preguntando también y siempre tenía, después de haber hecho el de HDR, que ya entendía que volvía a ser el de ACES y no solo, o sea, retomé cosas que ya había estudiado, sino que al mismo tiempo agregaste un montón de cosas nuevas que estaban buenísimas y ahí me quedé con las ganas de hacer el de teoría del color. Y cuando sacaste el atelier, que creo que lo habías hecho la primera vez y no lo pude hacer por cuestiones de horario, y cuando sacaste estos nuevos cursos acá me pude anotar. El hecho de poder hacerlo offline estando acá fue genial, aunque realmente hice todos online y algún día era como que yo no, mañana tengo que laburar, me tengo que ir a andar temprano, no puedo, y me terminaba quedando hasta la una y media de la mañana porque no podía despegarme. Bueno, yo vengo de cursos más pequeños también, yo no pude estudiar en la universidad, me habría encantado, pero por motivos de salud pues no pude en su momento, y cuando encontré este curso yo vi que había muchas materias, que era muy grande y tal, pero no me esperaba para nada todo lo que abarcaba el curso. Cuando yo empecé a ver las primeras clases offline y empezabas a explicar que si la astrología, que si unas comparaciones que yo decía en un primer momento, ¿dónde me metío? Bueno, la verdad que me encantó, de hecho había cosas, bueno, mis amigos, mi pareja, mis padres, están hartos de mí porque había muchas cosas que no eran tan técnicas, que eran comparaciones que me parecían muy guay y yo a lo mejor pues quedaba y me ponía a contar las cosas que tú ibas diciendo en las clases, y estaban hartos de mí porque no les interesaban a mis amigos, son muy tontos, pero a mí me ha encantado, lo único que me arrepiento es de no haber dejado mi trabajo y haberme puesto al 100% a estudiar, porque la verdad que este curso me ha motivado mucho y me ha dado mucha seguridad para buscar ahora trabajo de verdad de lo que me gusta. Hay algunas partes, sobre todo la gestión del color, que yo de verdad que no sé cómo he estado trabajando hasta ahora, yo hice un grado superior aquí en audiovisuales, pero es que eso no me lo habían ni mencionado, yo es que no sabía que existían muchas de las cosas que has dicho, entonces sí que es verdad que hay partes que me han resultado difíciles, y es verdad que hay clases que he tenido que verlas como tres veces, pero es que me parece una información que es oro, para mí el curso es oro. Te juro que no me acuerdo cómo fue, pero creo que fue un antes y un después definitivamente, porque yo estaba hace rato buscando algo, yo vengo también del palo de la postproducción, en Argentina trabajaba como artista digital, hacía 3D y animación, y después me vine para Europa tratando de separarme un poco de eso porque quería hacer más cosas como autor, digamos, había muchas cosas que estaban medio sueltas por aprender solo, y digamos que era indispensable hacer un curso como el tuyo que es generoso, o sea que te muestra las cosas completas y como método también, me encanta. Ahora estoy haciendo cosas muy sobre las ciencias, científicas, y ahí también tiene que existir ese método para poder llegar a cosas complejas, como llegar de cosas simples e ir volviendo y volviendo y creciendo en conocimiento. Así que estoy muy contento y veo también en la práctica, sobre todo el control sobre las herramientas, llegar, pero a través de un razonamiento y no a través de medio de pedo de ir probando cosas. Yo llevo varios años trabajando en una productora en Sevilla y ahí he hecho un poco de todo, he hecho montaje, he hecho grafismo, he hecho algo de color, de todo un poco. Y eso me ha ido llevando, sin darme cuenta, pues a ir haciendo tareas de coordinación. Entonces, en enero precisamente, me propusieron desde la productora montar con otros compañeros de aquí del mundo de la coproducción una casa de post-post, montar salas de montaje, una sala de color. Hemos comprado una Dittestation de Alematus, que la tengo ahora mismo en Sevilla, estamos rodando ahora. Entonces, cuando, esto fue en enero y creo que en febrero, por ahí, es cuando descubrí el color Prank, pues fue una revelación total. Eso era un poco en paralelo con la productora en la que ya estaba trabajando. Y, bueno, como se incorporaban otros compañeros de la coproducción, a mí, pues me iban a tocar tareas de coordinación. También estoy haciendo de DIT. Entonces, bueno, ver el plan completo de supervisor, coordinación, todo, era maravilloso. Y, por ejemplo, la clase que diste de Lightbreak con Sebastián Toro, al día siguiente tenía una prueba de cámara en la que vamos a hacer Lightbreak y era básica. O sea, lo tengo, lo tengo porque ya lo vi ayer, antes de dormir. O sea, que... Y yo, no sé quién lo dijo antes, si fue Marcos, creo que esto es algo que hay que asimilar, yo creo, en un año, porque es muchísima, muchísima la información que dan en cada vídeo, cada clase, cada apunte. Me ha servido muchísimo, además, toda la parte, ACES, HDR, las clases de DIT y lo que me queda por ver, porque tengo mucho pendiente todavía de casi de todos los bloques. Soy colorista, pero trabajo hace cinco o seis años, de manera... Yo hago color específicamente, no sé por qué, pero de películas independientes. Bueno, hace más o menos unos casi tres años que vengo haciendo los cursos tuyos, Eddy. Sí, casi hice, en verdad, desde, creo, el 2019, o sea, cada curso que sacaste, yo estuve, me anoté en todos, absolutamente todos, y algunos, si se repetían, me han anotado otra vez. En parte porque, bueno, además de que, bueno, todo lo que hablaron todos, que son increíbles las clases, yo fui también notando que cada vez vas como mejorando cada curso, o sea, noto que cuando encarás ACES o HDR o cualquier clase, hay una mejora y es bastante sustancial, lo puedo ir notando, y a mí lo que más me gusta en las clases, verlas una otra vez, es porque a mí siempre pienso que lo más grandioso es que te ayuda a pensar. O sea, yo, además de que me vuelvo loco y me acuesta y después me quedo pensando qué está pasando acá, siento que siempre, o sea, hay momentos que se me abre todo un campo nuevo, que digo, ah, ahora ya sé, o se me abrió la posta, pero al mismo tiempo siento, ah, pero no sé nada, entonces. O sea, vuelvo como todo para atrás, una y otra vez, me va pasando eso, y siento que creo que lo más valioso de estas clases es esto, poder como, no solo información de llenarme de tips y eso, sino de pensar qué estoy haciendo, cuál es mi trabajo, por qué estoy haciendo esto, y no solo en la parte colorista, yo como director y guionista, también termino explicando cosas que, sobre todo en las clases de teoría del color, que, bueno, ya lo hice dos veces, me parece genial para hacer pensar, o sea, se me abren unos mundos muy amplios, más allá del color, como hasta, bueno, muchas cosas que me parecen valiosísimas, como curso profesional y hasta personal también. ¿Vos recomendarías a otro colorista que haga un curso de color? Porque ya se supone que ya es colorista. Eh, no, o sea, no lo recomendaría, lo obligaría. Obligaría a cualquier colorista a hacer este curso, porque además, otro detalle para mí que siento que, o sea, tus clases y el equipo que armás, es como la punta de lanza de lo que está pasando en el mundo de la postproducción de color. La otra vez hice ese, como 24 horas online, de no sé qué coloristas, de mixer, no sé cuándo, no, ni de a ratos, pero la verdad que ningún, de todas las charlas que yo llegué a escuchar me pareció como más atrás de lo que estábamos viendo acá. Fue muchísima información el curso, toda muy valiosa, estoy muy manija de también terminar las últimas dos clases que me faltan ver para volver a rever todo desde cero. Tengo mucha gana de ver teoría del color ahí con otros ojos ahora. Pero nada, es así, hay que ir asimilándolo. Repasaba esto que creo que lo mencionaste vos en alguna clase de que, no sé, estás desayunando o en el baño o en cualquier situación pensando en cosas del curso y es como, ah, ahora entendí lo que dijo Eddie hace dos clases y te hace el click ahí y lo vinculás con todo y esos momentos generan una serotonina que pocas veces se genera, así que te agradezco por eso. La otra cosa que me gustó mucho del curso es que yo venía buscando un perfil más de técnico por lo que me exige el trabajo. Por otro lado, igual yo estoy en el palo del audiovisual porque me interesa como medio de expresión y creo que todas las clases o muchas de las clases vos las llevas al terreno de lo filosófico y de lo expresivo y me parece que es súper clave que no se pierda todo en una paja técnica, perdón por la expresión, pero muchas veces sucede y creo que como que termina un poco en la nada eso, que está buenísimo entender lo técnico, pero también es, bueno, hacia dónde apuntamos y qué queremos decir. Teníamos ahí un gurú en común y de los cuales podíamos compartir ideas y no, no, ahí dijo esto, no, ahí dijo lo otro, no, yo entendí esto, estuvo muy bueno. A mí me pasó, como veo que a todo el mundo, que dependía mucho la capacidad de atención y el rendimiento de cómo estaba el trabajo, ¿no? Cuando había más tiempo había más ancho de banda, cuando no, no. Entonces siempre quedan cositas ahí en la mochila para seguir incorporando más adelante. Hay clases pendientes, uno trata también de, el índex es el que habían hablado para saber a qué cosas consultar, creo que está bueno porque ya me pasó muchas veces que encontré en situaciones que digo, ah, esto no llegué a prestarle mucha atención, pero está acá. Entonces creo que va a servir mucho como herramienta de consulta a futuro, no solamente ahora. También me sirvió mucho reforzar un poco los conocimientos porque uno también gana en confianza, gana en ánimo para hacer otras cosas, para encarar más a futuro. Creo que eso es lo que se logra con una buena formación y por lejos tenemos acá un montón de material para estar formados y saber de lo que hablamos y ser cada día un poquito más consciente de qué decisiones tomamos en el trabajo todos los días. Me parece una pasada el color plan, el curso, la manera en la que lo has estructurado, lo has llevado y nos has ido empujando y guiando porque, como decían los compañeros, las primeras clases era como, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué me estás hablando? No entiendo nada, ¿esto a dónde va? La gente te pregunta, ¿y esto lo estás estudiando qué es? Y esto, te dan un título. Yo digo, me chupa un huevo el título, no quiero un título, no quiero un cuadro enmarcado con... O sea, tengo la sensación de que estoy estudiando con el mejor docente, por lo menos en castellano seguro, con el que podía estar estudiando. Es lo mejor, lo he dicho en redes y lo digo allá donde voy, es lo mejor que he hecho en los últimos 20 años de mi experiencia laboral. Y ojalá me lleve a algún lado y si no me llevo a algún lado me habrá llenado de conocimiento, de satisfacción personal. El conocimiento que yo doy no es mío, ¿no? Nada es propio. Así que bueno, estamos en una comunidad de saberes que vamos transmitiendo. Así que esa me parece que es la filosofía que yo siempre trato de transmitir, ¿no? De no creérsela, ¿no? De no salir tampoco de este curso diciendo, no, yo sé algo que los demás no saben, entonces voy a aprovechar de la situación y qué sé yo, ¿no? Yo te conocí a vos cuando hice colorista también allá en Punto Cine. Y bueno, allá de entrada me voló el bocho ahí y eso, tu manera de enseñar y eso. Y todo, ya era poco, todo el tiempo que ibas mencionando, bueno, no, no hablemos de HR porque eso es toda una clase distinta. No, no hablemos de ACES porque eso es toda una clase distinta. Y así, fue como un inicio a Eddie Walger y por suerte, bueno, después pude terminar de concretar el Eddie Walger completo por ahora. Porque siento que mucho que lo que enseñás a veces son como recipientes vacíos. Es como, bueno, sepan que existe esto, algún día van a llenarlo, ¿no? Como transiten, transiten, pero sepan que este es el contenedor más o menos de esto y como que toda la experiencia que te ves a partir de adelante de eso se va metiendo en el lugar correcto. Yo creo que de muchas de las cosas que yo ya sabía quizás de lo que diste, superordenarlas y las que no, que fueron más, también las superordenar, que eso fue de las cosas más importantes. Yo creo que no me di cuenta primero de la cantidad de información que iba a tener todo este curso y no tenía ningún punto de comparación de algo tan elaborado, de postproducción. Entonces me lo hice todo, todo, todo leyendo, tratando de leer todo para todas las clases y viendo todas las clases no me quedó ninguna sin ver. Y claro, después, ahora que entré acá a Boat y puedo ver gente, colegas que están mucho más actualizados y que están trabajando eso, es como, no, claro, me morfé todo color plan de una, pero porque pensé que era como, no sé, lo normal y de pronto es esto, todo el mundo acá está diciendo, esto es sorprendente. A mí también me pareció sorprendente, pero yo dije, bueno, no, te voy a meterle, meterle y me quedaba horas leyendo, viendo las clases, hay algunas que también vi dos, tres veces y nada, fantástico. Me encanta poder aplicarlo eso, mi bien terminó, poder aplicarlo eso. Para mí como, desde mi background como director de fotografía, todo esto ha sido una cantidad de información, cantidades que todavía no he terminado de asimilar y seguiría asimilando, porque es mucho, muchísimo. Yo creo que te da mucha claridad desde el punto de vista de fotografía hacia dónde puedes encaminar tu trabajo y hacia dónde lo puedes buscar en posproducción. Afortunadamente se logró, digamos, una muy buena interacción con el grupo y logramos una primicia aquí para, a través de Mario, logramos hacer Mario en México, logramos que Cinecolor vaya a ser la corrección de una película que rodamos en la pandemia en octubre pasado. Yo creo que en un mes y medio, dos meses estaré por México conociendo a Mario y haciendo la postproducción y la corrección de color de Mephisto. Ahora, por ejemplo, quería compartir también, estoy haciendo color para un estudiante ruso de escuela de cine, de una escuela privada de cine aquí, y que le he mostrado un poco, explicado cosas y que, bueno, que me decía que es que no ha aprendido nada en tres años. O sea que la cantidad de información que se da es muy poca y muy mala. Y es de agradecer de tener esta cantidad de información, por lo menos de que sabes, de cosas de lo que no sabes. Esto es muy importante y que ahora al repasar las cosas que de las primeras clases te das cuenta que entiendes mucho más, y bueno, aunque falta mucho más para entender, bueno, esto no se acaba aquí, ¿no? Yo estoy en Medellín, en Colombia, y esta es una ciudad que está creciendo muchísimo, muchísimo en la industria, y el curso me cayó, pero como anillo al dedo, como vecinos, definitivamente. Me pasó algo particular y es que preciso cuando empezó me cayó un trabajo muy grande y tuve que tomar la decisión inicialmente de no tomarlo, de no tomar el curso por tomar el trabajo, pero pasado mes y medio no podía con el cargo de conciencia y dije, no, me tengo que apuntar sea como sea. Entonces estoy atrasado aproximadamente los dos meses iniciales, pero no importa, creo que no hubiera podido vivir tranquilo si no tomaba el curso, la verdad. Entonces, feliz de haberlo tomado, además me coincidió con estar haciendo la supervisión de post de dos películas, de un especial para Netflix, arranqué la semana pasada otra supervisión de una peli, y creo que, o sea, estoy ya con los fundamentos súper buenos, tengo que aplicarlos y definitivamente poder tomar la parte del curso que no he visto, pero me siento distinto, me siento profesionalmente distinto y creo que eso vale mucho. Sí, yo llevo, me he hecho un poco adicto, al edigualgerismo, como han dicho. Yo estoy en Madrid y trabajo en una productora de televisión, para la televisión española, aquí a nivel nacional en España. Tu generosidad con los contenidos que nos das, que seguramente para ti son años y años de estudio, y nosotros nos lo das en seis meses, que nos costará años y años, como ya han dicho muchos compañeros, para asimilarlos, y generoso con tu didáctica. Yo estaba pensando que creo que si nos dices una clase de papiroflexia o de costura, estaríamos aquí hasta las dos de la mañana igualmente, porque hay una parte que es muy adictiva, que es la capacidad de asimilar unos conocimientos con otros, esa espiral de la que hablas. Yo a veces me acuerdo de dar cera pur y cera del señor Millari, de no sabes para qué te sirve esto de pintar la valla y al final es para defenderte de patadas. Pues un poco así, ¿no? Yo todavía estoy asimilando, estoy desfasado como por tres meses, me imagino, más o menos. Es mucho conocimiento, mucho, mucho, mucho. Y acá en México pues me he parado, no he tenido mucha chance de darle la atención que requiere. Una inversión de tiempo que reditúa realmente tanto en lo personal, como en el conocimiento, como en el trabajo, ¿no? También soy profesor de POS en TAE México, y las clases que diste a mí me han servido enormidades en el sentido de poder transmitir el conocimiento, e incluso de alguna manera de replicar la forma en que lo das, ¿no? Yo creo que eso es como también la parte o el plus de conocimiento, ¿no? Que tienes, no sé, esta manera tan didáctica, tan lúdica y tan particular de transmitir tu conocimiento. Y la verdad no puedo más que agradecer. Trabajo en una productora, terminé metiéndome con procesos que tenían que ver con la parte visual, y terminé diseñando los flujos de trabajo de la productora. Y si bien había hecho cursos aquí y cursos allá, había asistido a charlas de Eddy. Me acuerdo haber escuchado el mushing del pixel en una capper, y quedé como flashado porque me cerraron un montón de conceptos y dije, ¡qué copado! Después, mi esposa, Iri, tomó el curso de coordinación con Eddy en su momento, y ella desde ese momento no ha parado de trabajar. Así que todo fue como que conducía, que de alguna manera tenía que también apuntarme a la experiencia walgeriana. Y por ellas y vueltas del destino, bueno, tuve la oportunidad. Y la verdad que, repito un poco lo que ya había dicho antes, pero son conocimientos que los tengo en su momento en la clase, y a los cinco minutos ya estoy aplicando. Y eso es, o sea, no puedo estar más que agradecido por eso, porque es como, me da seguridad, sobre todo en el momento de tomar decisiones, porque cuando uno está en una posición así, es mucha responsabilidad, porque hay muchas cosas que pueden salir mal, y el tener la seguridad de una persona que tiene en su cabeza como tantas variables y que te lo transmite de esta manera, pues, te da seguridad también a ti, y yo creo que también genera comunidad. O sea, todos somos, en este momento yo creo, de la escuela walgeriana en un punto, y es bastante sano, porque ahí se eliminan un poco muchas malas prácticas que hay en el medio, yo creo, a partir de que nosotros funcionemos como semillas para mucha gente, porque supongo que nosotros también transmitiremos en nuestros entornos lo que Eddie nos transmitió, y eso va a hacer que las cosas funcionen mejor cada vez. Y creo que lo interesante de esto es que pone en un mismo nivel personas como yo, que no tienen tanto tiempo profesional, con personas que sí lo tienen. Eso me encantó y es una manera de entablar una conversación con gente que capaz, antes decía, bueno, yo con cierta gente, digamos, no puedo hablar porque no hablo con los mismos códigos, digamos. Bueno, y bueno, nada, cambió muchísimo eso, bueno, lo mencioné con los de Edith, ahora me meto en lo que es el foro de ACES, hago preguntas, respondo preguntas, es como una locura de golpe. También, bueno, se mencionó un poco esto de la comunidad que se arma acá, que me parece fundamental, todos los que participaron son excelentes personas, excelentes profesionales con los que se puede hablar, consultar, digamos, y queda algo con Eddie que a veces, bueno, es un montón de info a veces, obviamente. Y bueno, uno tiene la duda y en este mundo virtual es un poco difícil y nada, se puede consultar y siempre te responde, mismo Eddie también. Así que, bueno, por mi lado totalmente complacido con este curso. Justamente hoy lo que pasa es que hay demasiada info. Y ese tema de que haya demasiada info a veces uno, por lo menos a mí, digamos, en el tema autodidacta uno se pone, no sé, YouTube, busca, bueno, la Vinci resolve, ¿cómo resolver esto? Y ahí entras, entras en un agujero negro que no sabés lo que pasa, o que capaz pensás que sabés lo que pasa. Y entonces, después cuando llegás a este tipo de cursos y estás con gente profesional y pasan los porqués y bajás hasta crear la función en el Desmos, decís, ah, ok, esto es lo que está pasando. Entonces, te desconectás un poco de eso, lo ves con otros ojos, así que, nada, me pareció fabuloso, realmente fabuloso y totalmente recomendable. Buenísimo, bueno, Valentín, mil gracias por tu devolución. Acá tenés compañeros que te están diciendo que le encanta hacer trabajo con vos. Eso me alegra mucho que hayan interactuado entre ustedes, porque siendo online y de diferentes países y diferentes horarios, que se hayan podido comunicarse entre ustedes, es casi un milagro para mí. Así que me alegro mucho que se haya formado esta comunidad, se están pasando e-mails entre ustedes, me parece genial. Me doy cuenta de que puedo aplicar, no solamente en cuestiones profesionales, digamos, pero si no, qué sé yo, ahora puedo ver unas superficies y entiendo si es que es especular o es difusa, como que se metió en la manera en la que veo, digamos, todo lo que fuimos viendo. Me resultó muy apasionante todo y la manera en la que vimos toda la información, desde lo histórico hasta lo más técnico, me pareció muy apasionante. Y nada, eso, quiero seguir asimilando todo lo que fuimos viendo. Un antes y un después, en mi vida profesional, ¿no? Me dejaba era más a la parte de producción, del rodaje, o sea, y estaba tratando de reciclarme de alguna manera, ¿no? Tratando de adaptarme a los cables también que hay acá en el país, en Venezuela, es un viaje que no te esperas, pero de verdad vale la pena. Poco a poco, pues, hay que ir asimilando la información, hay que ir asimilando todo esto. Ya, por lo menos, han empezado a salir pequeñas cosas a las personas a enterarse. Pues, que hice el color plan, empezaron a salir algunas opciones de trabajo, aunque son pequeñas, pero bueno, es un gran inicio, ¿no? De hecho, en la pequeña productora donde trabajo, ya empezamos a hacer trabajos de ese tipo, ¿no? Bueno, o sea, con las limitaciones que tenemos acá, pero bueno, empezar a darle con todo. Yo soy muy nueva en todo lo que es el color, y me doy cuenta que yo empecé con una idea un poco más cabeza de lo que era el color también, ¿no? Yo quería aprender a tocar las bolitas y esas cosas, pensé que era algo más simple también, y me encontré con todo un universo de todo lo que fue esto, que todavía lo estoy asimilando, y ahora estoy volviendo a ver algunas clases, sobre todo las más técnicas, digital media y cosas de por ahí. Qué sé yo, tengo que volver a ver varias veces, y nada, estoy muy contenta con todo lo que aprendí estos meses, realmente. Estoy recomendando en todo Córdoba, porque no solamente yo soy nueva, sino que... Bueno, en Córdoba, recién hace un par de años, abrieron las primeras islas de color acá. Yo me arrepiento de no haberlo hecho entero al color Rambo, y al principio yo dije, ¿pero para qué quiero yo saber bits? ¿Para qué quiero...? Si acá no hay... Y no, resulta que no. Ahora me arrepiento por completo, lo hubiera hecho entero, y realmente... No sé, hubo momentos en que estaba haciendo todo el día esto, o sea, leía, después tenía la clase, el apunte, ver la clase grabada, y me daba cuenta que podría estar todo el día haciendo esto, y no quiero que se acabe. Después me di cuenta que en realidad para la cantidad de información no es para nada caro el curso. Realmente, o sea, los vale, vale todo lo que... Y vale más, incluso. ¿Cuántas pelis haces por año, Juanma? ¿Una barbaridad? Sí, ahora no sé, pero debo haber hecho unas 17 el año pasado, y no sé, unas 9 lo que va del año pandémico loco este. En realidad, yo de mucho precio no tengo, solo que este tipo está re loco, este tipo está de mente. Yo vi todo el proceso de formación de este color plan, o mi parte, por lo menos, que él fue tan generoso de compartirme en las, y todo lo que estudió para divulgar. Que no es solamente, como lo dijo él, no es solamente estudiar lo técnico, sino también aplicar lo filosófico, y a la vez también estudiar lo pedagógico, que es algo que no es para todos. Enseñar, la verdad, que no es para todos. No, no. Vieron cuando ustedes a veces ven a alguien y dicen, ya no te lo sé enseñar, lo sé hacer, pero no se lo sé enseñar. Bueno, es cumple un poco con todo eso. Tengo la suerte de laburar de colorista, y estando moviendo las bolas, cada botón que apriendo, me acuerdo de alguna que otra frase cada tanto de la locura que manda, y que hace como mucho más fácil la asimilación. Fue el primero que se puso a enseñar, a estudiar para enseñar esto. No hay otra posibilidad. Desde que fundó la escuela y se dedicó 100% a enseñar, hasta ahora viene cumpliendo casi a rajatabla todos sus planes. El curso me pareció increíble y espectacular, lo tengo que volver a hacer, sinceramente, otra vez, o más de una vez, la clave para entender un montón de cosas que me enteré después de años de estar laburando, pero que siempre está bueno que lleguen cuando lleguen, digo, pero que lleguen de una vez. Así que me parece que está buenísimo tener los videos. Eso como modalidad me pareció súper piola, porque es como una forma de volver a repasar en vivo un montón de cosas que, por más que las leas, hay como un montón de información que diste en las clases, que aparte lo hace también mucho más ameno y demás. Así que estoy súper agradecida por el curso. Estoy esperando que abran los instructorados para ver qué hay y a ver qué se puede seguir, me imagino como todos. La primera parte del curso de teoría del color me parece como crucial y fundamental para después poder entender todo el resto de las cosas. Me siento mucho más armada a la hora de sentarme a laburar en el cotidiano, que es lo que hago todos los días. O sea, en este momento no estoy laburando en series, estoy laburando más en publicidad. Quizás, y después, bueno, algunas cosas así como cortos o cositas que van surgiendo así, sobre todo de color. Yo soy editora, pero hace como un tiempo que estoy haciendo solo color. Así que siento como que tengo como una base bastante más sólida. Yo les cuento que, por ejemplo, acá en Colombia hicieron en pandemia como una especie de workshop de tres días de HDR. Yo estaba súper emocionado, pero creo que no se aprende de una manera como estructurada en donde uno entiende y puede tomar decisiones dependiendo de lo que llegue, porque todos los flujos son diferentes. Me encontré justo haciendo como el primer proyecto HDR que estábamos haciendo para entregar a la plataforma Disney+. Somos como los pioneros en entregar como por primera vez a esa plataforma en Latinoamérica. Entonces hubo unos par de cursos que entraba, chequeaba como cosas que necesitaba y los podía poner automáticamente al otro día en juego. Entonces estuvo muy chévere. Lastimosamente no he podido seguirlos como todos a tiempo, pero sí, sí podría decir que es un conocimiento muy, muy, muy valioso, muy, muy, muy especializado. Y lo que te digo, soy súper fan de los cursos y este curso ha sido como el, ah, por fin. ¡Qué bueno! Por fin entiendo muchas cosas mucho mejor. Aprender de todo es súper chévere porque uno comprende todo, ¿no? Cuando tú comprendes lo que pasa en la producción y lo que pasa en la postproducción, como que es más fácil encerrar ese gran mundo para tener mejores resultados. Hoy en día, aunque existen muchos, muchos profesionales con mucha, mucha, mucha experiencia, hay como unos vacíos de conocimiento o lastimosamente hay cosas que están muy erradas. Entonces sí ha sido muy, muy provechoso y pues nada, súper feliz. Siento que otra buena oportunidad de negocio, Eddie, sería hacer un retiro espiritual con un disco duro y todo el plan entero y listo. De verdad, unos tres meses en la playa, Caribe, una computadora, audífonos, listo. Yo entré, digamos, con mucho miedo, era demasiado contenido, demasiado, demasiado contenido, era una guenita de repente y ya pasó el tiempo, fue como que empecé a entender y son cosas que son, digo, son muy útiles no solo para lo que hacemos, sino para la vida en general. Digo, asociaciones y todo, que me parecen muy lindos tanto vida como técnico o técnica y artista. Soy Guayaquil, Ecuador, para los que no me conocen. Yo di por casualidad con el curso, creo que buscando en Facebook alguna herramienta o algún tipo de información que todo nuestro idioma que pueda ser como que revelador para nuestro oficio, porque a la larga se encuentra poca información. Ahora se encuentra un poco más, pero se encuentra siempre poca información en español. Entonces, en una de esas búsquedas fui contigo y traté de ponerme tanto, pero creo que ya habían hecho un curso y tuve que esperar un tiempo, ya había hecho curso con otras personas. Entonces, debo decir que cuando arrancó toda esta locura, yo hice el curso base y la formación de colorista. Sí, fue como que un poco fuerte, ¿no? Toparse con toda la cantidad de información, un poco de temor también. Yo había visto incluso teoría de color, creo que hace unos 20 años en la universidad, y me di cuenta que todo lo que había visto creo que no me lo habían explicado bien o ni siquiera lo vi. Entonces, hay cosas que son muy densas y que me he tocado incluso regresar a los apuntes y revisarlas, incluso estando trabajando. Así que yo te agradezco mucho porque ha sido como que muy revelador, ¿no? Y eso ayuda a formarnos a la larga, ¿no? Ayuda a elevar el nivel. Fui el curso, el video uno de que explicabas de qué tratabas y no lo entendí. Ni siquiera entendí cómo está estructurado. Pero dije, acá hay algo, porque significa que hay algo que no sé y no sé fuerte. Y me metí en eso y me di cuenta que era, tampoco te conocía, te había escuchado de Eddie mucho, pero no te conocía y la verdad que la sorpresa es muy grata. Me encantó el proceso. Tuve mi momento de charla con Netflix. Justo había llegado a verlo de Ases y lo pude sortear muy bien. Así que cumplió perfecto y después los cursos han sido mucho, muchísimo humor para explicar algo tan técnico y complejo que podría haber sido muy aburrido. Así que está, la verdad, genial eso, Eddie. Y bueno, nada, estoy muy contento del proceso y tengo que ponerme a estudiar ahora para rendir todo. Antes que nada, agradecerte, como han dicho todos, por la cantidad de contenido, por la generosidad de la forma en que lo compartís, porque no te guardás nada, todo lo que se pueda compartir, lo compartís. Tenés como una pasión para enseñar. No, tenés como una pasión para enseñar que, viste, no es como, bueno, te enseño esto, y es un curso, y pago, pues como, yo creo que más de una vez si por vos fuera nos quedaríamos hasta cualquier hora. De alguna forma está impactando en la forma en que compongo. Ya, este, hay algo que, te imaginás que como compositor uso corrector de color desde el día uno de mi empecé, pero bueno, uno empieza a ver como el color de una forma un poco diferente, yo estoy seguro que, incluso a medida que voy avanzando las clases que fuiste, que me han quedado colgadas, incluso va a aportar mucho más a mi oficio de compositor. Este, y creo que también es como varios lo han dicho, es subir la vara de toda la industria, digamos, porque justamente estás dando un curso de mucha calidad para que se empiece a laburar cada vez mejor en la Argentina, que es lo que muchos añoramos, viste, que haya profesionalismo, que haya un nivel técnico alto, que la gente entienda de lo que está hablando, y algo que me pasó a mí, creo que le ha pasado un montón, creemos que sabemos, o creíamos que sabíamos algo, y después del curso te das cuenta que no lo sabíamos, digamos, como esa frase que no sé si alguno la mencionó, que yo siempre la tuve en cuenta, que es el enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. ¿Qué te puedo decir, Edi, un genio? ¿Cómo explicás? ¿Cómo impartís la clase? ¿Cómo lo contás? ¿Cómo decía Sergio? ¿Con humor y todo? Y algo, vos sabés que yo también tengo varios años de docencia, y es llevar cosas técnicas a los chicos de esta manera que vos lo hacés, es genial. Es como, llega de otra manera, se entiende de otra manera, y creo que queda y llega a uno de otra manera, entonces está buenísimo y lo incorporás de otra forma. Yo soy supervisor de efectos, y lo que quería hacer con este curso es entender ese puente con color, que te digo que hasta a este curso hablaba con coloristas, hablaba de esto, participo de todos los procesos de enviar material o recibir material, y nadie entendía nada. Siempre es como, viste, de un lado y del otro, es como, no nos entendemos pos y color, es unida y vuelta complejo. Y yo creo que este curso me aclaró muchísimo, así que, nada, súper agradecido. Te cuento, nosotros nos sacrificaron para Dolby, Dolby Vision en noviembre, nos dieron tres cursos de tres días de clase, examen, práctica. Terminando, dije, bueno, sabemos operar, sabemos hacer las cosas, pero necesito, necesito saber el porqué, algo teórico. contigo, yo creo que nos pasamos de lo teórico, pero te lo agradezco, de eso se trata. Pues, la verdad, sinceramente, tomé, bueno, tomé el curso completo y ahora te puedo decir que me ha servido en todos, todos los ámbitos. Algo que me agrada, como me agrada contigo, es que tú nos llevas de la mano, nos das mucha información y aparte nos vas explicando con tu forma tan, nos contagias tu alegría, tan explicativa, tanta paciencia que nos tienes y este, y qué te puedo decir, ah, te iba a decir lo que nos dijo el mix jefe, no seas aprendiz de todo y especialista en nada, ¿no? Pero las, los requerimientos de la empresa te hacía que aprendieras de todo, aunque por encima, ¿no? Ahora yo puedo decir con este curso que podemos ser, aprendiz de todo y especialista en todo porque ya tenemos las bases, tenemos de mí, colorista, supervisión de pos, todo, ahora depende de cada uno de nosotros que nos apliquemos, que lo llevemos a la práctica. ¿Qué te puedo decir? Tengo que decirle a la cámara, no a vos, te alejo un montón, la verdad que este orden que estás dando de esta información es excelente, es algo que, bueno, escuché que mencionaron muchos compañeros, este, de, como agarrar esa información que está en la nube toda desparramada, alinearla, darle un sentido y una gracia. Gracias, gracias por, por la charla en vivo y en directo con Ale Armaleo, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Muchas gracias. Y esta forma de comprensión también que nos ha permitido crecer una comprensión profunda de procesos complejos, también te brindan una seguridad al momento de aplicar estos procesos y enfrentarte a ellos en el trabajo, ¿no? Entonces, creo que esto que decimos de que si bien no se termina de aprender es cierto, pero también creo que vale la pena ponerse también del lado del conocimiento porque también hay cosas que se aprenden y hay cosas que hay que afirmarse como también que se aprenden y creo que es algo que ha sucedido y este color plan como que cierra todo, ¿no? Siempre hay niveles de profundidad que vas ganando incluso a repetirlos los mismos temas se van ganando en contenidos y creo que este nivel de enriquecimiento siempre da ganas de más, ¿no? Así que no soy el único seguramente y estamos varios en las ganas de saber yo ahora qué más hacemos, ¿no? ¿Qué más? Han pasado muchísimos profesionales súper capos con los que hemos hecho las charlas entonces para mí ha sido muy enriquecedor y además creo que también algo que vale la pena mencionar a diferencia de los otros cursos que hemos tenido esta vez hemos podido también conocernos un poco mejor hemos podido entrar en más contacto con compañeros porque acá hay compañeros con los que hemos hecho otros cursos antes y nos reconocemos seguro y por ahí nos saludamos un poco pero también ha habido espacio a través de Classroom a través de encuentros que hemos tenido para poder romper esa distancia del medio del Zoom y poder interactuar entre nosotros y seguramente que eso va a continuar es un montón de información y de a poco voy estudiando viendo las clases varias veces leyendo el apunte pero me parece algo si bien no hice ninguna otra formación me parece algo genial porque además en cada cosa hay un nivel de profundidad impresionante me gusta estar llegando al fondo de las cosas y entender de base y no capaz de entender superficialmente y como hacer desde ahí sino entender por qué suceden las cosas y como creciendo como como comunidad de trabajador trabajadora también en vez de cada persona buscar por su cuenta sino como potenciarlo y ahí está Eddy vino por ti interesante más que nada la experiencia más que la la experiencia que tuvo cada uno todo esto así que gente chin chin salute a Tutti y Mundi ahora les muestro los videos de la gente que no pudo que no pudo estar acá hoy porque está trabajando espero que lo hayan disfrutado yo lo disfruté mucho fue difícil pero lo disfruté así que salute saludos hola amigos y amigas del color plan pensé que iba a poder estar con ustedes hoy allá pero me lo voy a perder tocó jornada nocturna acá en el rodaje de tierra incógnita así que voy a hacer voy a mandar un saludo a todos agradecerles por la buena onda por el compañerismo de estos cinco meses que parecieron un año por la cantidad de cosas que vimos y agradecerle principalmente a Eddie por ser el mejor maestro probablemente que se puede tener en este mundo de la imagen digital y el color así que bueno les mando un abrazo grande estamos en contacto la verdad que el curso fue todo un reto muy motivante la verdad que las semanas me las pusiste difíciles pero pero con la vara muy alta y por más que venga corriendo últimamente un poco atrás voy ahí con los videos intentando ponerme al día y bueno increíble el curso estoy muy agradecido muy motivado como decía también quería destacar toda la parte por más que no nos conozcamos físicamente con los compañeros es muy bueno lo que se generó con los grupos de chat y ahí hay una comunicación una ayuda que recibo y es recíproca me parece estamos todos como planteando cuando necesitamos ayuda con algún proyecto tal era algo que yo antes no tenía y ahora encontré también gracias al curso así que bueno de vuelta un abrazo a todos gracias y por ahí nos vemos compañeros y compañeras de Colo Plan me alegro de haber llegado a esta instancia y de haber compartido en todos estos meses una cursada que fue un desafío en muchos puntos tanto por volver a estudiar fuertemente cosa que en mi caso personal mucho no hacía y bueno por toda la apertura de cabeza que que atravesamos en estos meses de cursada hablo desde mi instancia en non-stop que la verdad que sirve mucho sirve mucho poner en práctica todo lo que hoy nos estuvo aguardando nada estoy contento estoy contento gracias 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 por todo por toda esta experiencia por todas las devoluciones que fueron alucinantes no puedo pedir nada más ya está estoy totalmente consagrado con esto yo quiero decir que gracias por no subestimarnos que bueno lindo eso no para nada no 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 todos tenemos una cantidad de neuronas que equivale a la cantidad de estrellas que hay en el universo así que sabemos que tarde o temprano todo se entiende bueno gente vamos color plan chau 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 bravo bravo se acaba el color plan se acaba el color plan te falta el fin de un plan ¿eh? te falta el fin de un plan mira 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 Tano chau